Bueno, buen día a todos los que nos acompañan aquí como panelistas o a lo largo de la región en toda América Latina y déjenme empezar por unos avisos parruquiales para ver cómo nos organizamos. A toda la audiencia les recuerdo que tenemos traducción simultánea al inglés y al portugués y pueden acceder al idioma de su preferencia y en el fondo de la pantalla van a ver un ícono como de un mundo. Para aquellos de ustedes que quieren escuchar este webinar en inglés o en portugués, por favor click on the button of translation here at the Zoom platform. Esta sesión además tiene habilitado un canal de preguntas que todos pueden utilizar para edificiar a los participantes, aunque no será directamente para no interrumpir, sino que el equipo del banco va a estar preparando las preguntas y seleccionando algunas. Y agradezco mucho a todos los participantes, como dice, en toda la región, pero en especial a los cuatro panelistas de hoy. A María Teresa Ruggeles, profesora titular del Departamento de Microbiología y Parasitología y coordinadora del Grupo de Inmunovirología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antóquia. Buen día María Teresa y gracias por acompañarnos. A Ángel Niño, concejal del Ayuntamiento de Madrid y concejal presidente del Distrito de la Ciudad Lineal. A Richard Ritt, destacado dirigente sindical durante años al frente de la Federación de Obreros y Empleados de la Debida. Y alguien que en su país, que es el mío, Uruguay, es hoy querido por muchos y respetado por todos. Y a Gisela Rubak, la estratega política más reconocida de México, que tiene en sus espaldas más de 300 campañas en México, Centro y Sudamérica. Valoro muchísimo el tiempo que nos dedican hoy. Me interesa muchísimo, nos interesa muchísimo conocer vuestras voces y vuestras visiones. Y déjenme introducir un poco el tema o el tono de la ruina de esta mañana. En los últimos 60 días, 90 días, nosotros como Grupo BID hemos estado observando de cerca la situación global y con una preocupación permanente sobre cómo apoyar a los gobiernos de América Latina y el Caribe a enfrentar la contingencia de la pandemia en sus múltiples frentes. Hemos estado cerca de los gobiernos, con apoyo de financiamiento, pero más importante tal vez que el financiamiento, con diálogo, con asistencia técnica, con una agenda de conocimiento súper intensa, y con el concurso de nuestros especialistas y expertos del banco apostados en los distintos países de la región. La situación avanza en todos lados y vemos día a día las cifras, esperando que la curva de nuevos casos de muertes y de impacto económico empiece a aplanarse, a achatarse o al menos a cambiar dependientes. Y si algo hemos aprendido es que estamos en una situación donde no hay respuestas prefabricadas, donde no hay métodos probados, donde no hay recetas que aún tengan evidencia de éxito. Porque se trata en definitiva de una crisis sin precedentes, donde como sociedad tratamos de encontrar óptimos entre distintas variables que a veces se contradicen, en las decisiones del día a día, de qué medidas tomar, a quién dirigir el aislamiento, por cuánto tiempo se presentan las medidas, cómo se costea la crisis como sociedad. Y a todo esto sumamos además lo dinámico que es la situación actual. Pensamos en un principio que íbamos a volver a los lugares de trabajo en dos semanas, después fue un mes. Después era junio y hoy ya nos acostumbramos a hablar de la nueva normalidad. Y lo imprevisto de la pandemia y la crisis en que nos sumergió además nos hizo descubrir lo poco preparados que estábamos. Poco preparados para entender el virus, para atender a los pacientes, para contener a las familias durante tanto tiempo en su encierro. Y además la cantidad de decisiones a tomarte. Muchas veces basadas esas decisiones a falta de ciencia en prueba y error. Cuarentena total o proteger solamente a los vulnerables. Esperar la vacuna o salir antes. Contagiarse para generar anticuerpos o esperar que por arte de masquilla el virus decida desaparecer. Y hasta aún los ingenieros que somos poco afectos a la incertidumbre. Bueno, descubrimos un día que un centro de convenciones podía ser usado perfectamente como una unidad de cuidados intensivos, como hicieron en España y ahora con éxito se replica en la región. Pero jamás imaginamos que un cuarto de hotel no podía ser usado para pacientes críticos por problemas de ventilación. O sea, todos los días ha sido prueba, error, aprender y enmendar el rumbo. Y después viene esto en que estamos ahora, que es la ansiedad por salir de esto de una buena vez. Porque la gente no aguanta estar en su casa tanto tiempo. Porque los estados no pueden seguir pagando los gastos sin recaudar en una sociedad que está paralizada. Porque la gente necesita la dignidad de un salario y no la pasividad de un subsidio o el desempleo absoluto. Y porque la inequidad en la región, que ya era grande antes de empezar todo esto, se acentúa ahora con la parálisis. Porque están los que ganan y los que no ganan. Porque ganan salario o no ganan salario. Están los que se educan en su computadora y los que no se educan en sus casas. En fin. Y así una serie de tensiones. Hemos aprendido a achatar la curva de los contagios y se nos han escapado las curvas del desempleo, de la desigualdad y de la pobreza. Y como la crisis entonces toma un carácter multifacético, por eso las soluciones que construimos deben recoger muchos puntos de vista, integralmente los puntos de vista. Y esa es la intención precisamente de este tipo de charlas, estos conversatorios que realizamos desde el banco, donde queremos aprender, validar, repensar, corregir y enriquecer nuestras contribuciones a la crisis actual. Y hoy específicamente con estos cuatro invitados de lujo, hablaremos de la incertidumbre que se nos presenta frente a nosotros, para luego hablar del dilema que se vive como sociedad tratando de encontrar ese óptimo entre aislamiento y estancamiento. Y además los temas políticos, de comunicación, el liderazgo, y cómo todos ellos juegan un papel central en la recuperación de la confianza ciudadana. Pero empecemos ya, porque la mañana es corta. Quiero empezar con María Teresa Ruggeles, de la Universidad de Antioquia. Buenos días, gracias por acompañarnos. Pienso, María Teresa, muchas veces nosotros nos sentimos como, nosotros en América Latina, como esclavos del destino. Esperando que ojalá el primer mundo descubra pronto la vacuna, y que ojalá además le sobren algunas dosis para lidiarnos a esta parte del mundo. Y por suerte no es así, en América Latina están pasando muchas cosas, y tú María Teresa no solo sos testigo de ello, sino además protagonista. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué es el grupo de investigación de inmunovirología de la Universidad de Antioquia? ¿Qué quiere decir para nosotros los legos en la materia que han logrado aislar el virus? ¿Y qué se puede hacer a partir de ello? Buenos días, adelante María Teresa. Bueno, buenos días a todos, a los panelistas y a toda la audiencia. Primero quiero agradecer la invitación, y como sé que el tiempo es corto, entonces me voy a centrar pues en la pregunta. Sí, a ver, yo creo que el grupo de inmunovirología es un grupo de más de 30 personas que trabajamos al interior de la Universidad de Antioquia, que tenemos una trayectoria de 30 años trabajando en diferentes virus, pero un desarrollo muy importante en el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el agente causal del SIDA. Ante pues esta coyuntura, siendo pues el grupo de investigación más grande que tiene Colombia en temas de la inmunología de las diferentes infecciones virales, pues rápidamente nos pusimos a trabajar con el virus y en menos de un mes, pues de haber identificado el primer caso en Colombia, que fue el 6 de marzo, para el 5 de abril habíamos logrado pues aislar el virus. Ailar el virus significa que lo podemos estudiar a fondo, es decir, sabemos que este es un virus que tiene unas características que le permiten mutar muy rápidamente y que entonces, como tú decías, uno espera que las vacunas y los tratamientos vengan de países muy desarrollados, pero es importante que a la hora de que esas vacunas estén disponibles, nosotros sepamos si esa vacuna nos va a servir o no, porque tenemos un virus con las características de ser susceptible a la vacuna que se ha desarrollado. Hay muchos tipos de vacunas y dependiendo, y las que más rápidamente se pueden desarrollar son aquellas que utilizan, son pedacitos del virus para utilizar como vacuna. Entonces, si utilizan un pedacito del virus que muta muy rápidamente y a nosotros nos llegó ya un virus mutado o que por las condiciones del país se está transmitiendo rápidamente y muta, entonces esa vacuna va a tener una sensibilidad, pues, una eficacia mucho menor en un país como el nuestro. Por eso fue muy importante ese aislamiento, pues, dijéramos, en ese primer asunto. Lo segundo es que sabemos que por la forma de transmisión de este virus, pues, una de las principales formas de transmisión es que las personas tengan contacto con superficies o con objetos contaminados. Entonces, teniendo el virus rápidamente hemos escalado, pues, dijéramos, un tamizaje antiviral de muchísimos compuestos que se han venido desarrollando en el país. Entonces, tenemos una serie de desinfectantes que es muy fácil probarlos para las bacterias, para los hongos, pero que realmente si no se tiene el virus disponible es imposible probarlo si tienen actividad anti SARS-CoV-2. Entonces, dijéramos que ese aislamiento nos está permitiendo rápidamente hacer esas evaluaciones antivirales, no solo, dijéramos, de medicamentos de segundo uso que se han venido postulando como una terapia para el COVID-19, sino de desinfectantes que ya se habían desarrollado pero que no se sabe si tienen actividad antiviral porque este virus tiene unas características que si bien estructuralmente se parece mucho a otros virus parece ser mucho más resistente. Los estudios que se han publicado muestran una resistencia a condiciones medioambientales más altas a las que uno se esperaría dar las características del virus. Entonces, dijéramos que es en esos dos puntos el poder identificar nosotros, el virus nuestro, nos ayuda a hacer los estudios de evolución viral, cómo ha venido cambiando. Nosotros ya sabemos que tenemos en la cepa que ha mutado en Europa, a nosotros nos llegó, fue la cepa europea, no la original de Wuhan. Y dijéramos que nos ha permitido hacer esos estudios antivirales y también nos va a permitir probar algunos tratamientos que se han postulado, como el suero de pacientes en etapas convalescientes, que hay que determinar si esos sueros realmente tienen anticuerpos, esas proteínas que protegen y eso solo se puede hacer teniendo el virus del lado. Gracias. Hace unos días se reportaba un reporte esperanzador de un grupo, el Grupo Moderna, y la semana pasada algo similar de la universidad, de los ensayos en Oxford, de avances en la obtención de la vacuna. ¿Estamos cerca de la vacuna? ¿La vacuna que descubran allá es una cosa que se va a poder aplicar en América Latina? Bueno, a ver, yo suelo ser con optimismo moderado. Yo realmente no soy pesimista, pero tampoco trato de ser muy realista ante los avances científicos. Yo creo que hay unas ocho o diez iniciativas de vacuna, definitivamente las dos que ya están en fase uno y dos de humanos, son la moderna de Estados Unidos, que se basa en una vacuna de RNA, y la de Oxford, que es una vacuna con base en DNA. Pero sinceramente, cuando uno se pone a analizar todos los pasos que hay para poder tener una vacuna de aplicación masiva, yo pienso que en el 2020 no tenemos todavía vacuna. Yo creo que de pronto la de Oxford, que yo, pues por lo que he leído en las noticias, está un poco más adelante, puede estar para finales del año, principios del 2021, siendo utilizada en grupos específicos de riesgo, no en población general. Yo soy mucho más optimista con tratamientos específicos contra el virus. ¿Por qué? Porque nosotros en los últimos años, pues el mundo entero ha desarrollado una capacidad para tener nuevos medicamentos contra los virus, en particular, pues dada la pandemia del VIH, que ya lleva 40 años entre nosotros, antes de la pandemia del VIH realmente no existía sin un solo antiviral. Hoy tenemos más de 30 medicamentos antivirales. Entonces dijéramos que la industria farmacéutica ha desarrollado muchísima competencia para poder desarrollar estos medicamentos. Y yo estoy segura que si bien las noticias no lo anuncian por todos los secretos que esto tiene que estar alrededor del desarrollo de un nuevo medicamento, yo sí aspiro que para el segundo semestre del 2020 nosotros tengamos un medicamento antiviral específico para el SARS-CoV-2. Y eso probablemente va a agilizar el desarrollo de la vacuna. Porque yo les mencionaba a ustedes ahorita que el desarrollo, el poder aplicar una vacuna, uno puede decir, tengo la vacuna que tiene el potencial de servir, pero hay que probarla en la población humana. Y para probarla en la población humana tú tienes que inmunizar muchísima gente y esperar la eficacia, esperando que esa gente se exponga al virus y ver si se infectan o no. Ese es, dijéramos, el camino natural de una vacuna. Entonces dijéramos que por eso es que se demora tanto tiempo, porque mientras la gente que tú vacunas un grupo, al otro le das un placebo y tienes que esperar que se expongan y esperar que en el grupo de placebo se infecte más gente que en el grupo que estaba vacunado. Entonces, la historia natural de ese desarrollo es muy larga y compleja. En cambio, si se tiene un medicamento, hoy en esta coyuntura hay grupos que dicen que si existiera un medicamento eficaz que curara, pues se podría, dijéramos, eventualmente exponer a las personas vacunadas. Pero eso no se puede hacer si no existe un tratamiento. Entonces, yo honestamente creo que nosotros estamos, así las noticias parecieran que estamos más cerca de una vacuna. Yo creo que estamos más cerca de un tratamiento porque estoy segura que la experiencia que se ha recogido, no solo con el VIH, sino con hepatitis e influenza para desarrollar antivirales, va a permitir que un medicamento antiviral específico aparezca antes que la vacuna. Muy bien, muchas gracias María Teresa. Me interesaba mucho esta opinión porque este es el estado del arte, no solo en la región, sino en el mundo, y sabemos ahora hasta dónde llega la ciencia y en qué lapso podemos, en qué plazos podemos razonablemente esperar. Todo lo demás es proceso político y proceso social, y entonces me gustaría pasar a los demás panelistas de la mañana. Los latinoamericanos nos miramos siempre en el espejo de España. Lo que allí nos pasa nos conmueve especialmente. En esta pandemia, cuando empezamos a oír noticias del virus y los contagios en China, bueno, lo sentimos como algo lejano y ajeno. Un día llegó a Italia y empezamos a preocuparnos. Pero no fue sino hasta que golpeó España, que supimos que esto estaba en la puerta y a punto de entrar. Y a partir de allí, en España, empezó a un ritmo vertiginoso. Lo que primero fue indiferencia, después la alerta, más tarde el terror, los hospitales desbordados, la cuarentena obligatoria y obligada, y ahora la apertura y después la revisión de esa decisión en esta semana. Y todo esto en apenas dos meses, que parecen dos años. Entonces, y nosotros acá en el banco, hace un par de semanas, escuchamos al doctor Antonio Urgueño, exdirector general de hospitales de la Comunidad de Madrid, y al arquitecta Belén Ruiz Casares, que nos explicaban cómo habían empezado a adaptar infraestructura, hospitales de campaña y centros de convenciones para expandir la capacidad. Todo el esfuerzo que había. Pero hoy tenemos aquí con nosotros a un dirigente político con responsabilidades en la capital de España, y me interesa mucho entender cómo ha funcionado el proceso. Por eso, Ángel, buen día, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de un aislamiento, seguramente poco popular y muy estricto, a ser pioneros y proactivos en la reactivación, y a revisar día a día, me imagino, las decisiones políticas que se han ido adoptando? Buenas tardes y buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica. La verdad es que es para mí un placer poder comentaros la experiencia, gracias a Elbit por la invitación y a los panelistas por su tiempo y experiencia. Bueno, la verdad es que Madrid hemos sido la ciudad desgraciadamente más golpeada de España por esta crisis del coronavirus o del COVID, y uno de los grandes problemas que hemos sentido todos, todos los madrileños, es que hemos pasado un confinamiento total, un confinamiento en el cual nadie podía salir de su casa, y un confinamiento en el cual se escuchaban ambulancias y veíamos por las noticias lo que estaba pasando. En este momento se reaccionó muy rápido desde la Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento de Madrid habilitando un hospital de campaña, un hospital de campaña en IFEMA, en un centro de convenciones. Entonces, ese hospital ha tenido 140 servicios diarios, es un número muy alto y ha tenido muchísimos voluntarios trabajando, ha habido un exceso de voluntarios impresionante, fue algo que se agradeció mucho, además del gran trabajo de los sanitarios que realizaron. Es cierto que las cosas han mejorado en Madrid, los contagios han bajado y ahora estamos ante un momento en el cual ya empezamos a plantear esa pequeña desescalada. La desescalada es algo que estamos llevando a cabo en España, que se está haciendo por fases. No tiene mucha lógica pensar que podemos pasar de estar totalmente confinados a volver a salir y a llevar una normalidad absoluta. No tiene ninguna lógica porque volveríamos a activar el virus. Entonces, lo que se está haciendo es una pequeña desescalada por fases. Vamos pudiendo salir en unos tramos horarios y vamos intentando reactivar la economía poco a poco. Nos encontramos ante un dilema, que es el gran dilema que yo creo que dentro de unas semanas vosotros tendréis, que es la crisis sanitaria y la crisis económica. Nosotros, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, respetamos todas las medidas sanitarias. Es algo que debemos hacer porque no podemos permitirnos caer en nuestra recaída a nivel sanitario, pero estamos fomentando mucho la reactivación de la economía. ¿Cómo estamos reactivando la economía desde el Ayuntamiento? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, pues, en primer lugar, bonificaciones tanto a los impuestos de IBIS y muebles, impuestos a las agencias de actividades e impuestos también a las tasas de terrazas. Porque uno de los sectores más afectados aquí en España, obviamente, al cerrar toda la península, ha sido la hostelería. Nadie puede ir a ningún tipo de bar, no se puede hacer ningún tipo de turismo y se ha visto reflejado. Por eso, nosotros hemos optado por ayudar, de este modo, reduciendo impuestos a todos los centros de hostelería, a todos los bares, restaurantes y cualquier actividad que tenga que ver con el turismo para poder reactivarla lo máximo posible. Pero no nos hemos quedado ahí. También hemos dado subvenciones para la activación del comercio de proximidad y el sector hostelero. La esencia de todo esto es una realidad, es que mucha gente se ha quedado sin empleo y esa gente ahora mismo necesita ayuda por parte de las instituciones. Los ayuntamientos, como todos los que nos escucháis sabréis, son los más cercanos a los ciudadanos y somos los que, en primer lugar, estamos ayudando. Estamos proveyendo más de 80.000 comidas diarias en la ciudad de Madrid a ciudadanos que lo necesitan, pero creemos y apostamos que la mejor forma de recuperar la ciudad, de recuperar el país y recuperar el mundo en cuestión es la activación económica mediante el empleo. Pues nosotros estamos apoyando al pequeño comercio y a la hostelería para que poco a poco podamos ir reactivándonos y, sobre todo, teniendo en cuenta la nueva normalidad, que es una frase que no me gusta utilizar, en la cual tenemos que ser muy consecuentes de que no podemos permitirnos otro contagio, no podemos volver a permitirnos que todo el mundo entre de nuevo en sus casas, porque entonces eso sí que sería muy peligroso para la economía. Por tanto, y para hacer un pequeño resumen, en el momento de la crisis sanitaria nos centramos en resolver esa crisis sanitaria de la mejor manera que pudimos, habilitando espacios para la gente que la necesitaba y ahora estamos en la fase de activación económica paulatina para recuperar el empleo en la ciudad. ¿Cómo es a la interna de un gobierno que tiene un profundo sentido político, toda la legitimidad que da una elección, tener que balancear el legítimo interés de aquel que dice necesito salir a trabajar porque mis hijos necesitan el pan mañana de mañana, y aquellos que dicen también legítimamente sí, pero no te acerques a mí porque soy una población de riesgo, porque vivo con mi abuelo, y no quiero correr. Son dos intereses absolutamente legítimos y es un gobierno el que tiene que arbitrar esas diferencias. ¿Cómo es la discusión en la interna? ¿Aún en la interna de un mismo partido, cómo se ponen en la balanza las distintas opciones? Bueno, la verdad es que no puedo decir que es fácil, porque no es fácil. Yo, por ejemplo, vengo más del mundo empresarial y, de hecho, el área en el que estoy en el gobierno es el área de emprendimiento e innovación que tiene mucho que ver con el empleo. Soy de los que apuesta por la reactivación lo más rápido posible de la economía, pero muchos compañeros dentro del partido, dentro del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, también opinan que tenemos que tener claro una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo en ello. No podemos permitirnos un nuevo proteín, no podemos permitirnos que volvamos otros actos a nuestras casas. Entonces, por eso, lo que hemos optado, en primer lugar, es por la transparencia. Creo que ahora mismo cualquier político, cualquier liderazgo político tiene que pasar por la transparencia. Hay que tratar a nuestros votantes y a nuestros ciudadanos como adultos, que es lo que son, y ponerles la dicotomía que ellos tienen, que lo que ellos piensan acerca de que necesitan esa protección sanitaria y que también necesitan ese empleo y que es necesario para el país estos empleos, es una realidad que todos tenemos. Por tanto, lo que se ha optado es por esa, digamos, negociación de ir poquito a poquito, fase a fase y con el distanciamiento social. Al final, es una realidad que ya en Madrid es obligatorio usar mascarilla. A partir de ayer, de hecho, es obligatorio que todos los madrileños, cuando salgan a la calle, vayan a espacios públicos, tengan que usar mascarilla. Y es, digamos, esa dicotomía, esa dificultad de elegir qué es lo más prioritario, la tenemos todos. Pero yo creo que todos los ciudadanos lo entienden perfectamente. Lo que no podemos optar es por tomar decisiones arbitrarias. Creo que hay que ser transparentes que hay poquito a poquito dándole a la economía lo que necesita, porque es fundamental para salir de esta crisis social que se avecina. Porque no hay que ser un economista para saber que después de esta crisis sanitaria viene una crisis social. Los empleos no se van a recuperar, como yo digo, de cero a cien. Va a haber una recuperación paulatina de empleo. Inicialmente empezarán a trabajar unos, más tarde otros, y finalmente, esperemos que sea después de verano o en diciembre, el empleo vuelva a recuperarse. Pero hasta ese tiempo hay mucha gente que va a necesitar ayuda. Por eso también es muy importante entender que la reactivación económica es necesaria. Y nosotros así lo hemos entendido, ayudando al pequeño empresario y al pequeño comercio. ¿Cómo ha impactado la crisis en las arcas del ayuntamiento? ¿Esa ayuda necesita un pulmón económico y recursos para hacerlo? ¿Qué se hace? ¿Se cierra la casa fuerte porque no hay plata? ¿Se toma deuda? ¿Cuáles son los mecanismos ingeniosos para sacar a la gente a trabajar, aunque sea lentamente, y reactivar la economía? Bueno, en este momento cualquier decisión es difícil. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Madrid, hemos optado por algunas decisiones muy difíciles y decisiones que son impopulares, como la cancelación de todo tipo de fiestas y actividades que se realizaba en la ciudad de Madrid. De hecho, incluso el patrón de la ciudad de Madrid no lo hemos celebrado, San Isidro, algo que es muy típico aquí en Madrid, pero hemos cancelado todo tipo de festividades y también hemos mantenido cerrados grandes parques. Esto es lo que creo que debe ser necesario entender. Si se puede emitir deuda, si los países pueden emitir deuda, es importante emitir deuda. Yo creo que es una situación necesaria. Nosotros por lo que optamos, porque no podemos emitir deuda, lo que estamos haciendo es reconvertir el presupuesto. Te puedo decir en caso concreto de Ciudad Lineal, que es el distrito de 220.000 habitantes en el cual soy presidente, en el cual he decidido que durante los próximos ocho meses todos los actos culturales han tenido que ser no prorrogados para ese medio millón de euros que generaban esos contratos destinarlo a ayudas a las familias más vulnerables. Porque debemos también entender una cosa que es fundamental. Para salir de esta crisis sanitaria y posterior crisis económica tenemos que salir todos nidos. No podemos permitirnos que haya familias muy vulnerables que necesiten ayuda y que haya gente que se vaya recuperando mucho más rápido. Si conseguimos que eso se lleve adelante será mucho mejor para la ciudad. Porque si al final dejamos a gente atrás lo que vamos a hacer es equivocarnos. Creo que ahora es el momento. Esto no es una crisis económica al uso, es una crisis en la que de la noche a la mañana cualquier familia que tenía sus ingresos asegurados por tener su pequeño negocio funcionando no los tiene. Y esa gente no se puede quedar atrás. Por tanto, hemos optado por la opción de, por desgracia, tomando decisiones impopulares como es cancelar eventos culturales durante los seis próximos meses optar con ese dinero a ayudar a cualquier familia vulnerable. Porque quiero que también se entienda una cosa. Actualmente las familias vulnerables en algunos distritos como puede ser en el que yo presido son gente que ha tenido trabajo durante 30 años. Son gente que ha tenido que cerrar su bar o son gente que no puede facturar con su pequeña y mediana empresa porque no puede salir a la calle. No es el típico perfil de familia vulnerable. Es algo que cualquier pequeño autónomo de cualquier parte del mundo tiene el mismo problema y es que debemos ayudar a esa gente a que se reactive porque ellos son los motores de la economía. Por tanto, no podemos emitir deuda, estamos reconvirtiendo presupuesto para llevarlo a ayudar a esa gente para que sean los primeros que se recuperen y reactivemos de esta forma el empleo en la ciudad y, como no decirlo tan poco bien, la recaudación económica de la ciudad que se va a ver muy afectada. En primer lugar, por los grandes descuentos en tasas que hemos hecho a todo el pequeño comercio y a hostelería de la ciudad. Bueno, muchas gracias por tu participación y por contar estas cosas que están haciendo. Y la misma forma que empecé diciendo que nos mirábamos en España para saber cuándo se venía esto, también seguramente nos miraremos en España para ver las soluciones que ustedes adoptan y los debates que ustedes mantienen. Así que muchas gracias por participar. Quiero pasar ahora a Richard Reed. Richard, yo hace tiempo tenía ganas de invitarte a un conversatorio, así que no necesariamente voy a preguntarte sobre el COVID o la pandemia. ¿Sabés lo que siento dentro? Nos pasa mucho en América Latina, nos pasa mucho en el banco, nos pasa en las multilaterales. A nosotros nos deslumbra Harvard. Admiramos Oxford. vemos cada una de las sesiones del Foro Económico Mundial y por buenas razones que respeto no voy a renegar de ellas, pero a veces terminamos sabiendo más del banco central que del mercado central o de la estación central. Y no terminamos de comprender lo que pasa en lo profundo de la sociedad, en el obrero, en la gente que no tiene recursos o que no puede acercarse a las soluciones para vivir, no solo en la pandemia sino en el día a día. Antes que explotara todo esto del virus, los últimos temas que habíamos empezado a estudiar en el banco, en la región en general, pero en el banco en particular, era qué pasaba en las calles de Santiago con la gente protestando por el alza en el precio del metro, eso fue el año pasado, la gente también alzándose en quito porque le iban a quitar el subsidio a los combustibles. Y descubrimos que los temas no tenían nada que ver con el transporte ni los combustibles, ni el precio del metro, ni con la injerencia de algún poder extranjero, sino que era esencialmente un grito contra la desigualdad o el aislamiento social y demás. Y tengo claro que una vez que termine la pandemia esto no va a estar mejor, va a estar mucho peor que lo que estaba. ¿Cómo se sale de ese círculo de no escucharnos, de no lograr entender qué es lo que pasa con esa parte importante de la población? ¿Y cómo se rompe esa barrera entre gobierno, sociedad civil, empresas, sindicatos y la población en general? Gracias por la invitación. He estado muy atento escuchando a los panelistas que me antecedieron con aporte muy valioso. Lo mío es más artesanal, es más de territorio, más de piso. Yo creo que este COVID-19 ha dejado y está dejando muchísimas enseñanzas. Nos está haciendo ver cosas que estaban pero que miramos para un costado. Primero la fragilidad de una parte de la sociedad muy vulnerable que en la región o estaba maquillado o políticas equivocadas desde mi punto de vista más apostando al asistencialismo con una zona populista muy arraigada en algunos proyectos económicos en los últimos años bueno se maquilló hoy la crisis sanitaria de la mano con la crisis laboral y salarial y económica ha dejado al desnudo que en Uruguay por ejemplo hay cerca de 800.000 personas que si no se las asiste quedan en el costado del camino de las cuales 300 y pico de mil hay que dar la alimentación todos los días por lo tanto la brecha que se milumbraba y se veía en la parte ideológica era una brecha también muy arraigada en lo social que el COVID-19 la trajo la trajo a flor de piel para que todo el mundo la vemos la palpamos también se agrega una situación embromada para un sector de la sociedad ya no el típico vulnerable de asentamiento cuenta propista o el que salía a buscar la diaria día a día también el pequeño y el mediano comerciante la unipersonal el chofer de las camionetas escolares que dejó de facturar hace dos meses y no sabe cuál va a ser su futuro golpeó y golpeó fuerte ¿cómo se sale? yo no tengo ni ahí la posibilidad de de dar caminos económicos sí creo que hay una situación muy importante por lo menos yo lo he vivido acá en mi país es muy importante que desde el gobierno haya asumido desde el primer día que el COVID-19 se instaló acá en Uruguay una actitud de transparencia en la comunicación para la sociedad eso es volver nuevamente ¿verdad? después de décadas y décadas hacer que la política sea creíble es muy importante en una situación de crisis donde miramos para los costados y no sabemos para dónde arrancar que haya un ordenamiento desde el gobierno que no tenga la solución 100% pero que nos dé transparencia y respeto en la opinión que el día a día haya habido una constante información creo que a la sociedad eso la eleva le deja le deja una zona de respeto recíproco creo que la vuelta de algunos valores que se estaban perdiendo en el camino la solidaridad por ejemplo pero también aquello de los equilibrios ¿verdad? de los derechos y obligaciones porque ¿cómo se sale? se sale con respeto se sale cumpliendo las normas se sale acatando las sugerencias y los indicadores Uruguay por ejemplo no no el confinamiento fue voluntario no hubo una cuarentena obligatoria por lo tanto bueno hay que ir asumiendo que tenemos un rol muy importante cada ciudadano en la pelea contra este COVID-19 lo que yo le llamo espalda con espalda esto es salimos todos acá no es que uno uno se tome un recreo no no acá no hay recreo acá hay una situación realmente que hay que salir de la crisis sanitaria y ya ir abordando de qué manera salimos en la parte económica entonces creo que la brecha que se había abierto en la región los ejemplos que tú mencionas de Santiago son indicadores de una sociedad que durante décadas y décadas le prometieron cosas no cumplieron quedó siempre el marginal en un momento explotó creo que este COVID-19 lo que demuestra es que efectivamente era así hay un sector de la sociedad que es muy vulnerable y que necesita protección al máximo desde la alimentación diaria o los merenderos a los chiquilines en parte creo que se sale se sale con respeto hay que empezar a respetarnos los derechos míos terminan cuando comienza lo del otro si tengo que tener una distancia la tengo que tener si tengo que ir al transporte público con un mascarilla tengo que ponerme la mascarilla o sea aquello de que hago lo que quiero en esta situación el COVID-19 no respeta entonces por lo tanto si vos contagias a otro el grado de irresponsabilidad casi es una sanción social creo que la síntesis es con respeto derechos y obligaciones va a pasar el virus más tarde más tarde no va a pasar y la sociedad va a tener que salir a trabajar se habla de la inyección de recursos públicos que la infraestructura o que los subsidios pero esos recursos públicos no están ¿cómo se recibe desde la sociedad una unas promesas que son difíciles de cumplir y otra el momento en que los recursos no están para que la gente vuelva a trabajar ¿cuánta paciencia hay cuando llegue ese momento? yo creo que lo que sí tiene que estar instalado son mesas de diálogo esto hay que conversarlo entre todos los actores yo no no considero primero esto es tan nuevo tan nos pegó tan rápido se instaló en forma tan virulenta que yo creo que necesitamos diálogo también esta nueva normalidad tiene que ser a base de escucharnos la tolerancia entre los que pensamos distinto tratando de hacer aportes constructivos que pueden ser de revisiones distintas creo que que bueno la vulnerabilidad también está en la sociedad misma creo que hay muchos años muchos años para atrás que nos perdimos construir sociedad se creció una economía en esta región en los últimos 15 años pero no se construyó sociedad creo que hay una sociedad que merece una nueva inyección bueno del respeto que yo decía hoy pero también del diálogo se construye con diálogo ¿cómo se sale de esto? porque no hay una tabla rasa no hay una medida en que diga todos van por acá creo que hay que ver las particularidades y las individualidades en el tema trabajo-empleo y hay sectores que están mucho más con problemas de recuperación puede ser la parte gastronómica la parte turística creo que con diálogo creo que deberíamos de instalar oficialmente mesa de negociaciones entre las partes involucradas en lo que significa el mundo del trabajo la economía para ver de qué manera reactivamos con los pasos que podamos dar en muchos países de América pero en particular en Uruguay siempre sentimos que la salida viene liderada y pagada por el Estado ¿qué rol tienen las empresas o los sindicatos o la sociedad civil en sus diversas organizaciones formales? ¿qué cosas se le pueden pedir a esos otros actores cuando el gobierno no pueda responder a todo? el uruguayo siempre golpea las puertas del Estado a veces nos ha tocado época que el Estado estaba gordo hoy el Estado no está gordo este gobierno hereda un 5% de déficit fiscal por lo tanto para una economía como la nuestra es muchísimo el rol del sector privado es fundamental en la reactivación económica si bien el Estado debe de hacer un esfuerzo y barajar de vuelta su presupuesto y direccionar dinero para la reactivación laboral etcétera etcétera el sector privado tiene un rol muy importante y los sindicatos también más en Uruguay donde la incidencia de los sindicatos es muy fuerte y la representación del movimiento sindical uruguayo está reconocida creo que es hora de poner de aportar creo que es hora de desde los sectores que están más en la línea del golpe que vuelvo a repetir para mí es la gastronomía el turismo pero hay que mirar también a un sector muy importante que casi no tienen voces casi son muy silenciosos que son los pequeños y medianos comerciantes productores hay alrededor de 200.000 empresas que dan trabajo a 850.000 personas es prácticamente la espalda laboral privada en Uruguay que la mayoría no tienen subsidios no tienen créditos fiscales yo creo que hay que trabajar y hablar con ellos hay que conversar y hay que ver cómo se sale yo soy lo que creo que el día después va a ser distinto al de ayer no va a ser todo igual van a haber cosas que van a cambiar lo que sé es que estar atento a aquello dicho nuestro que no sea que a río revuelto ganancias pescadores tiene que haber un sinceramiento con respeto a los temas creo que el gobierno debería de cumplir un rol fundamental convocando a las partes para sentarse a comerciar y negociar obviamente después la responsabilidad del gobierno porque para eso lo votaron para gestionar pero los actores sociales tenemos mucho para aportar porque bueno es así hay que asincerar hay que tener dos orejas bien grandes para escuchar al otro y principalmente la humildad para poder asumir que se vienen tiempos muy difíciles y que debemos tener la mayor equidad posible para salir todos juntos algunos demoraron un poco más otros un poco menos pero creo que el gran objetivo como sociedad porque de esto se va a salir es que dentro de unos años cuando contemos que nos pasó en el 2020 el resultado sea bueno perdimos tal tal y tal cosa pero recuperamos sociedad recuperamos el entramado social que se había roto y bueno pasa por ese tema por la solidaridad por el respeto y por el diálogo mucho mucho diálogo muy bien muchas gracias Richard ojalá podamos mantener estos diálogos muy a menudo y fuera de este ámbito también gracias por acompañarnos esta mañana me gustaría pasar a Graciela Rubach Graciela combatir el virus tiene mucho de ciencia pero también mucho de comunicación política y sacar a la gente a trabajar tiene mucho de ecuaciones económicas pero también de decisiones políticas y si bien la situación es súper complicada para el mundo político para algunos actores políticos esto ha sido una oportunidad que muchos han aprovechado para apalancar su popularidad política en los primeros días al declararse la pandemia aquellos líderes políticos que se comunicaron bien pudieron ponerse al frente de la lucha y aumentar su prestigio y la llegada con la gente claro había un enemigo común que era el virus y es fácil cuando hay un enemigo común pero al empezar a prolongarse la pandemia empezaron las tensiones salir a trabajar versus no salir a trabajar mantener los subsidios versus aumentar los impuestos tener cuarentena o transición en fin cómo se maneja esa comunicación pienso por ejemplo y cómo se desasocia tal vez de los resultados pienso en el gobernador más popular que tiene Estados Unidos que es el gobernador del estado de New York el gobernador Cuomo donde están los peores resultados de contagios y de muertes ¿cómo es ese proceso de comunicación que puede llevar al éxito o al fracaso a los dirigentes políticos del momento? Bueno hola buenos días a todos Agustín soy Gisela no Graciela me llamo Gisela Rubag y yo diría que lo que la crisis nos ha mostrado como todas las crisis es la gran pregunta ¿tenemos que manejar comunicación de crisis o la crisis estamos viendo la crisis de la comunicación? Respondiendo a tu pregunta yo empezaría por hacer el análisis de si popularidad y liderazgo en la crisis van de la mano que es parte de lo que estamos viendo y yo les comentaría que he visto tres tipos de estrategias de comunicación en esta crisis la primera estrategia que yo le llamo tapar el sol con un dedo que fue la estrategia que hasta el día de hoy sigue por ejemplo Daniel Ortega que siguieron en un principio Andrés Manuel López Obrador en México negando la gravedad de lo que ya se veía en otros lugares incluso invitando a toda la gente que siguieran saliendo a comer a consumir a abrazarse a besarse que no pasaba nada Trump era otro personaje que en un inicio siguió esta estrategia de tapar el sol con un dedo negando la gravedad pues con toda la información que ya ya se tenía hay una segunda estrategia que yo le llamo yo contra el mundo que curiosamente el que enarbola esa estrategia es Bukele el presidente del Salvador que pues es capaz de entrar hasta con los militares al Congreso y todo lo demás para imponer sus medidas y su punto de vista pero el liderazgo que se está imponiendo ahorita y que tiene que ver con cómo están comunicando tú lo acabas de mencionar ahorita Agustín con por ejemplo el caso de cómo el cómo está manejando la comunicación en Nueva York y que yo diría que esta es la la estrategia que para estos tiempos se tiene que ocupar que es la estrategia de lo que conocemos como la comunicación asertiva y esta comunicación asertiva tiene que basarse en la cooperación en la empatía en la solidaridad tiene que ser una comunicación abierta participativa de que tú también tengas la la capacidad de escuchar a la gente de ponerte los zapatos en la gente y el ejemplo más claro de este de este tipo de comunicación y de liderazgo asertivo en este momento indiscutiblemente es Angela Merkel que bueno pues es como el paradigma al cual pues muchos quieren ver seguir voltear a ver qué está haciendo en temas de comunicación lo que es Jacinta Arden Mete Fredrickson Sana Marín curiosamente mujeres todas ellas que están dando la mejor cara y los mejores elementos para poder salir de la de la crisis creo que el otro gran y grave problema de cómo empezó todo esto es manejarlo desde el punto de comunicación de guerra y esto no es una guerra María Teresa seguramente coincidirá conmigo que si tú vas a combatir a un virus desde el punto de vista de una guerra donde en una guerra tienes un enemigo que lo puedes ver que lo puedes ubicar este tienes con qué bombas cañonazos lo que se te ocurra aquí todavía no hay nada de eso porque apenas están empezando a conocer este virus cómo se transforma cómo muta y todo lo demás entonces y curiosamente la primera que habla de no estar comunicando desde el punto de vista de guerra este tema fue Ángela América en cambio Macron centra su discurso de inicio que si ustedes vieron ya dio un giro de 180 grados también en el tema de comunicación ya no hablando de un esquema de guerra la otra pregunta es los liderazgos que polarizan como son Trump y Andrés Manuel López Obrador en México son efectivos o son asertivos en tiempos de crisis definitivamente no pero ellos solo se dirigen a su público elector y es el público que les cree hemos visto varias mediciones de Estados Unidos donde los republicanos y los que están a favor de Trump están dispuestos a salir ya a la calle sin ninguna medida sin ninguna restricción porque creen que lo que Trump les dice que esto ya está controlado y no pasa nada este es a quien le creen en cambio los demócratas pues quieren seguir respetando las medidas seguir con la distancia social con el aislamiento y demás entonces ¿qué estamos viendo? que el COVID también está sacando pues los puntos ideológicos dentro de la de la de la de la política pero que otra vez lo que se pone sobre la mesa en esta parte es a quien le creemos y a quien no y lo vemos desde donde consumimos la información a través de de las redes sociales estamos esperando la la hora donde el responsable de ministerio de la secretaría de salud comunique todos los días cuántos contagiados cuántos recuperados y cuántos muertos que curiosamente parece ser que es el horario de mayor rating en todos los medios tradicionales como que todos estamos a la expectativa seguramente por morbo de cuántos muertos y este tema de comunicación tiene también otro ingrediente sobre todo en latinoamérica que hay una buena parte de habitantes que no creen en la existencia y en lo mortífero que puede ser el virus porque no lo han visto porque no les ha tocado cerca porque creen que es un tema de la derecha para para mantener controles y todo este tipo de cosas para limitar libertades y todo lo demás entonces otra vez el cuello regresa al tema de la comunicación porque están resurgiendo los medios tradicionales radio televisión y prensa para la credibilidad porque estamos viendo que el tema de fake news este tema de posverdad también han contribuido a esta falta de credibilidad en este fenómeno de lo que es esta esta pandemia y Richard lo acaba de decir o sea todo esto si no hay credibilidad si no hay confianza y también lo dijo Ángel si no vamos juntos si no hay transparencia si no hay de actos reales México tenemos un gran problema de credibilidad en el tema de los de los datos mucha gente habla de que esa no es la realidad que la realidad en nuestro país es peor pero no hay otros datos o sea solo estamos basados en los datos oficiales como en la mayoría de los de los países y yo diría que esto nos deja también un nuevo esquema de entender la comunicación que yo lo he englobado en digo cinco C's que ya las volví siete la primer C que tenemos que entender es el cuidado esto a lo que nos está llamando y ya lo mencionaron ustedes es un cuidarnos todos y conjugar el verbo cuidar yo me cuido tú te cuidas él se cuida nosotros nos cuidamos ellos se cuidan todos nos cuidamos entre todos ¿por qué? porque lo primero y aquí viene el dilema de si es la salud o es la economía yo insisto que lo primero es la salud y es algo que tenemos que cuidar con todos y entre todos la segunda C yo lo hago una combinación de confianza y credibilidad ¿crees en tu gobierno? ¿crees en quien están tomando las medidas? ¿confías? ¿por qué todos estos ataques al personal médico y cada vez lo vemos más en muchos lugares donde ellos son los que están en la primera línea ¿por qué son atacados? ¿por qué no pueden regresar a sus casas? ¿por qué los tienes que confinar ya en hoteles o en lugares donde no pueden regresar a su casa porque son atacados porque son vistos como puntos de contagio y eso tiene que ver con la confianza y la credibilidad donde no entendemos que en este momento ellos son nuestros héroes? el tercer elemento yo hablaría de cooperación sin cooperación entre todos autoridades ciudadanos organizaciones empresarios y todo lo demás esto no va a funcionar ¿qué efectos ha tenido la cuarta que es la convivencia en algo que ya no estábamos acostumbrados a estar la familia reunidos si no hemos fijado horarios y actividades y rutinas de qué tiene que hacer cada quien y la convivencia junto con la crisis para mí ha despertado más el tema del bolsillo un tema que creo que ya lo platicó Richard también es lo que va a generar y agravar esta crisis que es esto que conocemos como el rencor social ¿por qué? porque el rico le va mejor en esta crisis que al que vive el día a día que tiene que ver y calcular sus probabilidades donde a mí me dicen que el 5, 8, 10% de quienes se contagian mueren y tengo un 10% que les va a ir muy mal pero van a la van a librar pero 80% no sé cómo andan las estadísticas María Teresa pero el 80 75, 80% va a pasar un mal rato o ni se va a enterar que trae el bicho cargando y paseándolo y entonces la gente que vive el día a día la gente que no es empleada que no recibe un sueldo y todo lo demás se enfrenta ya con el dilema de me quedo y la paso terrible porque no tengo para comer o salgo a la calle y me arriesgo y eso tiene que ver con esta parte de la convivencia pero esta parte también de lo que conlleva lo que nos cuesta mucho trabajo entender en este tiempo que es la solidaridad y obviamente el gran cuello es la comunicación cómo estamos comunicando cómo comunican los gobiernos vimos que la mayor parte de los gobiernos tomaron la decisión de comunicar este tema con una estrategia de miedo y el miedo tiene su curva y luego empieza a bajar y ya nadie cree y si hay un cuestionamiento sobre los datos reales y tú no has visto a alguien cercano que haya sido afectado que haya fallecido pues prácticamente el miedo como que lo empiezas a dejar a un lado porque el miedo es un tema de corto plazo no es un tema de largo plazo entonces si estos elementos no se toman y yo creo que liderazgos que necesitamos ahorita son los liderazgos que entiendan esta parte de empatía liderazgos que entiendan y puedan comunicar esta parte de la comunicación y esta parte de la solidaridad y es un tema de todos entender y sacar esto todos y yo dejaría como último punto que creo que es el reto más grande que tenemos para salir todos de esto que no va a ser inmediato y que también lo tenemos que plantear que es el gran tema de la resiliencia como lo vamos a comunicar desde el gobierno que son los principales responsables pero también desde la sociedad civil y cada uno de nosotros vamos a seguir enganchados en temas de rumores de escuchar fake news de todo lo que compartimos porque ya no creemos en el facebook y ya no creemos en instagram y ya no creemos en twitter la comunicación se está dando a través del whatsapp y todo lo que lees tú en tu whatsapp es creíble ¿por qué? porque te llega de alguien que tú conoces a quien tú le crees y entonces no importa de dónde venga porque la gran mayoría de nosotros nunca checamos las fuentes de dónde viene la comunicación lo creemos y yo creo que van a ser los grandes retos no sólo de estos tiempos sino de lo que viene y para los que han estado preguntando en el tema de qué van a pasar con las campañas políticas las campañas políticas las elecciones y el día de la elección también van a tener cambios y esto va a tener que ver también mucho con más uso de las redes sociales usos de aplicaciones de apps con todos los esquemas de gaming dando puntos y todo lo demás para que convenzas a los vecinos te saques una foto y recordemos ya también el control que se está haciendo a través de aplicaciones y de cómo usamos nuestros celulares nosotros estamos comunicando cómo nos desplazamos con quién nos vemos cuánto tiempo estamos en recorrido y si no creen analicen todos los días el reporte de Google que nos da por país lo podemos tener por ciudades de qué está pasando con la movilidad entonces quién tiene la información de los datos y teniendo los datos quién analiza y cómo se comunica Muchas gracias Gisela ahí estamos sobre la hora pero hay un montón de preguntas del público así que lo que voy a hacer quiero hacerte una pregunta más y después le voy a pedir al equipo de la producción que elija una de las preguntas del público para compartir entre todos los ponentes la pregunta que quiero hacerte es hace un año un par de años Latino Barómetro difundía una encuesta que califica a nuestra región como la campeona del mundo en la desconfianza la desconfianza de las instituciones y tal vez hasta en la democracia esto puede ser seguramente un gran riesgo para la confianza y para la democracia tal vez una oportunidad de que las instituciones se reivindiquen ante su pueblo y que los partidos y la política conquisten un poco más de confianza ¿dónde ves tú en ese péndulo que puede estabilizarse al final? Yo no veo ni a los partidos ni a la política restableciendo la confianza si vemos si vemos el estudio que acaba de hacer Edelman que lo hizo ahorita en marzo en quien más se confía en Latinoamérica es en el experto científico en el médico y el político está en el lugar ocho o diez dependiendo del país hay un país que tradicionalmente valora sobre todo el resto de los países el tema de la democracia que es Bolivia para los bolivianos el tema de la democracia parece ser que es un algo que lo traen en el ADN y también hemos visto como la presidenta de Bolivia en un primer plano y en un primer término ha sido bien valorada en la parte de cómo confrontó la crisis pero que ahorita está enfrentando temas de corrupción temas de malos manejos y falta de transparencia que es parte de lo que argumentaba Ángel que ya es una necesidad el tema de la transparencia y sobre todo en esta crisis tú tienes que decirle a la gente el último dólar y centavo de dólar que gastaste en cada equipo sin que nadie haya robado un solo centavo porque eso va a depender de la credibilidad hemos visto que esta crisis ha disparado los niveles de aprobación como es por ejemplo el caso del presidente de Argentina López Obrador tiene una crisis en su evaluación hace un mes empieza a mejorar ahora sus niveles de aprobación pero yo no veo que esta crisis traiga beneficios ni a los partidos políticos ni a los políticos porque no han entendido de qué se trata la crisis de cómo tienes que comunicar en estos momentos no llevando productos a la gente con tu logotipo o con tu cara vemos algo patético y grave en México en varios estados donde el narco está repartiendo cajas con productos para la gente que no tiene recursos con la imagen del narco que está en la cárcel en Estados Unidos y entonces tú dices entonces ¿dónde quedó el estado? ¿dónde quedó todo lo demás? ahorita el político lo que tiene que ser es solidario y empático con la gente y empezar a ver cómo juntos con la gente sacan el tema de reactivar la economía porque la economía de los países la sostienen las micros y pequeñas empresas no las grandes empresas y yo creo que ahí va a estar el principal reto pero no veo cómo un político en este momento si no es solidario entiende y es empático pueda capitalizar esta crisis muchísimas gracias Ana María Núñez si estás por allí y podés elegir una de las preguntas del público para dirigirla a los cuatro panelistas o quien quiera responderla sí hola hola a todos muchas gracias por participar tenemos una pregunta de Salvador Alaniz de la Mora pregunta para todos ustedes cómo cambiará los parámetros de medición de la economía después de la pandemia concejal niño si quieren yo empiezo porque es todo un tema en México el presidente ya tomó la decisión de que los parámetros ya no se van a regir con el tema del PIB ya quedó descartado esta parte del criterio y ahora se medirá con indicadores de felicidad México bueno yo por decir en España todavía no se ha llegado a tomar una decisión veo muy difícil que pase lo que ha pasado en México lo veo bastante improbable aquí en Europa pero sí que quiero dar un dato y un detalle bastante importante toda la gente que nos dedicamos a datos yo vengo del mundo de la innovación y de Big Data y inteligencia artificial vamos a tener que entender una cosa vamos a tener que abstraernos de estos 2, 3, 6 meses en los que dure este cierre temporal o este cierre parcial en la extracción de los datos porque si no esa serie histórica que podremos ir haciendo a nivel anual y a nivel trianual e ilustro quedará totalmente deteriorada por tanto yo creo que a medio y corto plazo vamos a hacer un paréntesis en estos 6 quizás meses durante el que ha estado cerrado parcialmente toda la economía y seguiremos trabajando en los datos del PIB es probable que se incorpore algún otro dato al PIB pero no creo que en España se valore el índice de felicidad como un criterio económico muy bien Richard María Teresa estás en el news Richard ahora sí no creo que en Uruguay haya cambios de esa característica ni las de México ni los cambios en materia económica hay temas para abordar el tema de la inflación es un tema que ya le están metiendo el diente el gobierno y creo que la sociedad también de alguna manera está dando con mucha atención el alza de precios que va a traer consecuencias también creo que va a pasar por ahí y reordenando lo que decía la panelista que me antecedió el tema pasa por tirarle un cabito darle una mano a la pequeña y mediana empresa que son el gran pulmón del empleo para la reactivación económica Gracias Richard y María Teresa cerramos contigo porque quedaste última pero además porque como científica eso es lo más creíble que tiene este panel y la sociedad Bueno, no realmente yo este tema no tengo mucho para aportar yo creo que en este momento el gobierno lo que está enfocado más en cómo va a medir la economía después de la pandemia es cómo hacer que Colombia no colapse en esta pandemia y está emitiendo una serie de pues de opciones para los pequeños y medianas empresas para que no pues dijéramos vayan a la bancarrota rota y se está enfocando en esas ayudas que puede estar con todas las limitaciones económicas que tiene nuestro país Muy bien Bueno, muchas gracias a todos no tengo sino agradecimiento por vuestro tiempo por vuestra capacidad por vuestra experiencia volcada en esta hora y poco de conversación a Gisela Richard María Teresa Ángel muchas gracias por acompañarnos y a todos los que han estado siguiendo esta conversación gracias por acompañarnos también y hasta pronto chau chau un gusto gracias un placer gracias gracias gracias